Voy a invocar al bicho Oh carajo, mano Oh carajo Escucho al bicheo aquí abajo, mira Oh shit, y me cago en todo Oh fuck, mira en ya Oh Oh Estoy loco ¿Dónde estás? Hola No, no, cuidado, cuidado con eso No, 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 ahí no, ahí no, vayas, ahí no vayas No No Piso, puerta abierta, gracias Oh, damn Abrí la puerta, atrás tuyo, eso, eso Abríme bubón Ah, su puta casa ¿Qué? ¡Aaah! ¡Tú me helado! ¡Habí esto! ¡Habí esto! Soy el Edelgado López De 17 años ¡Aaah! ¡Me lo tengo, lo tengo en el culo! ¡Necesito ayuda a dar atención! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit ¡Aaah! Por favor decime que me escapo Por favor decime que me escapo ¡Aaah! 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 ¡Oh shit! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Al fin te encontré! ¡Hola! ¡Oh! ¿ You can hear me? ¡Ha-Halo ¡My friend! I am a 32 year old Corre, huevón, hijo de perro, corre Corre Aquí, me tocaste No Oh, shit Correte, correte, huevón, correte, correte Hijo de puta Oh, me cago en este hijo de puta No, no, huevón Ah, tu puta mierda, desmina Hello Hello, hello Oh, damn, son, look at you No, mentira, 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 mentira Muy buena, muy buena, muy buena Ah, tengo ocho, tengo ocho Ah, ah, boludo No me digas que me puso minas No, se va a venir a salir Ok, esto lo vamos a hacer así, miren, miren, miren Oh Oh, ayuda Oh, otra más What the fuck, cuántos son, boludo What the fuck Oh, shit Oh, shit What the fuck, cómo no me vio Oye, no te da miedo que de repente haga paa y venga Selena Delgado López No Oh, shit! Oh! 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 Oh, shit! Oh! 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 God damn baby! Oh! 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 Fue un largo día así que por fin estoy en mi casa che! Que re carajos es eso? Oh! 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 Oh!